No es mi culpa, no es tan claro todo lo que siento Hay cosas que me salen sin feliz Las once de la noche, mi cuerpo pide amor Y busco en tu espíritu mi mismo No es mi culpa, no es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa, no es mi culpa